Hoy presentamos Los Milagros de Jesús Niños Estamos en Galilea durante la invasión romana El momento era muy difícil, los impuestos altos, la gente era pobre y no había demasiadas esperanzas Ayuden al hambriento Ayuden al hambriento Muchos esperaban al Mesías como había prometido la profecía La gente esperaba que el Mesías pudiera liberarlos de toda la opresión romana ¡Fuera de mi camino! ¿Qué quieren? ¡Fuera de mi camino! El Mesías vendrá y cambiará todo Lo sé en mi corazón Hombres como Mateo desesperados por trabajar Eran contratados como recaudadores de impuestos de los romanos ¡Siguiente! Ah, Simón Pedro ¿Vienes a pagar tus impuestos atrasados? Ahora, ahora no es nada personal, solo hago mi trabajo, amigo No eres amigo mío, sanguijuela miserable Pero yo no necesito que me hables así Si no hago esto, alguien más lo hará ¿Cómo puedes cobrar los impuestos cuando trabajamos tanto por tan poco? Roma impone los impuestos, no yo Vives por el sufrimiento de tu propia gente ¡Traicionero! ¡Nos vendes! ¿Tiene algún problema? No, no, no hay problema, soldado Este buen samaritano solo viene a pagar sus impuestos Bien, entonces me voy ¿Lo ves? Pude hacer que te arrestaran Pero no lo hice Estoy de tu lado Vamos, mejor paga ¡Traitor! Prepárense para el camino hacia el Señor El reino de los cielos está muy cerca Hubo un hombre llamado Juan el Bautista Quien vio una plaga de langostas en el desierto Y trajo a la gente el mensaje que estaban desesperados por escuchar El Mesías estaba por llegar Les digo que el Hijo de Dios viene Así que aléjense de sus pecados y sean bautizados Nadie está por encima de la ley de Dios Ni el sacerdote que se enriquece con la gente Ni el rey Herodes que desafía la ley casándose con la esposa de su hermano ¿Qué? Incluso habla en contra del rey Tiene gran valentía En Nazaret vivía un carpintero llamado Jesús Tu primo, Juan el Bautista, te está preparando el camino La gente está escuchando y esperando Sí, madre Lo sé No quiero ver que te vayas Pero en mi corazón sé que es tiempo de que tomes tus herramientas y hagas el trabajo de Dios Te extrañaré, hijo Aléjate de tus pecados y sé bautizado Bautista, dinos cómo No es suficiente con decir creo en Dios Es necesario demostrar tu bondad en tus acciones Si tienes riqueza, compártela con el necesitado Si tienes dos túnicas, dale una a tu vecino que no tiene ninguna Y si tienes comida, compártela con el hambriento Somos recaudadores de impuestos, ¿qué hacemos, maestro? No pidan más de lo que deben ¿Y nosotros qué? No usen el poder para abusar de la gente ¿Qué? Dinos, predicador, ¿quién eres tú exactamente? ¿Es cierto que tú eres el Mesías? No soy más que una voz que clama en el desierto ¿Con qué autoridad bautista lavan los pecados de los hombres? Cierto Ese hombre tiene razón Solo Dios puede hacerlo Te bautizo con agua Pero quien me sigue es aún más grande Ni siquiera puedo desatar sus sandalias Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego Bautízame, primo ¿Tú? ¿Tú? Yo no debo bautizarte Tú debes bautizarme Dejémoslo así De esta forma, haremos lo correcto Y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma Y Dios dijo Este es mi hijo adorado En quien me he recreado Y aquellos que vieron esto Saben que han visto algo maravilloso Poco después Juan el Bautista fue apresado Por hablar en contra del rey Herodes Y después Jesús vino a Cafarnaúm Un pueblo en Galilea La gente se reunió ansiosa Para escucharlo predicar Otra vez no hay peces Ya estamos cansados de estar todo el día en el mar No hemos pescado suficientes peces Para alimentar a nuestras familias Eso es seguro Sí, y a los recaudadores de impuestos no les importa Incluso cuando hay tiempos difíciles Y tenemos tan poco Y siguen quitándonos Y quitándonos Miren quién viene Jaime y Juan ¿Dónde han estado? Hace mucho que no los veía Siguiendo a Jesús Vendrá a predicar con la gente Ah, primero siguen a Juan el Bautista Y ahora a este Jesús ¿Qué no entienden? Estos hombres no pueden cambiar las cosas Mañana todo será como ayer Y como el día anterior Tal vez si escuchas la plática de Jesús Te sentirás diferente Va, dejen que hable a los peces Y los haga subirse a las redes Y después con gusto lo escucharé Que... Aquí está Llegó Jesús Maestro Él es mi hermano Simón Pedro ¿Puedo abordar tu bote? Por supuesto La noticia sobre Jesús se esparció Y la gente estaba ansiosa por escucharlo hablar No te vayas Jesús Háblanos Por favor, háblanos Jesús Pero cuando lo vieron abordar el bote de Simón Pedro Temieron que Jesús se fuera Un día Hubo un granjero que salió a esparcir semillas en su campo Algunas de las semillas del granjero cayeron en el camino Las aves rápidamente bajaron y se llevaron esas semillas Otras semillas cayeron entre las rocas donde no había mucha tierra Aunque la cosecha crecía rápidamente Cuando el sol salió Esas semillas se quemaron Y como no tenían raíces Se marchitaron y murieron Pero algunas de las semillas del granjero cayeron en buena tierra Y esas semillas produjeron una cosecha fructífera Este es el significado de mi parábola El hombre que planta las semillas Esparce el mensaje La semilla no se queda en aquellos que la escuchan en el camino Ellos van rápidamente y lo olvidan Las semillas que caen entre las rocas Son los que aceptan el mensaje con regocijo al principio Pero pronto pierden la fe a la primera señal de problemas Y las semillas que caen en buena tierra Estas semillas son la gente que escucha el mensaje y lo acepta Y después florece Acompáñame a aguas profundas Y deja caer tus redes para pescar Pero no hay peces Hoy hemos trabajado por horas y horas Y no hemos pescado nada Haz lo que dices, hermano Esto es pérdida de tiempo Como dije Es inútil Sube las redes Pero... Hazlo, hermano Es que... Está bien ¿Qué? Jaime, Juan, ayúdenme a subirla Peces Peces Y más peces Muchos Nunca habíamos llenado tan abundantemente nuestras redes Hay más peces Hay más peces de los que el bote puede cargar Aléjate de mí, señor Soy un pecador No hay bondad en mi corazón No soy digno de ti No temas, Simón Pedro Ven conmigo Y atrapa hombres en lugar de peces Desde ese día Simón Pedro se convirtió en uno de los seguidores más fieles de Jesús Había una boda en Canán En Galilea Un brindis por la feliz pareja Muy bien Y el pino Esa es unueve de éxito Y el pino ¡Ey! ¡Es la boda más feliz de toda Galilea! ¡Brinquemos! Los papás de la novia eran los amigos de María, y Jesús y sus nuevos discípulos vinieron a celebrar también. ¡Se acabó el vino! ¿Cómo es posible? Ya no es difícil con que se acabó el vino. ¿Estás seguro? No estábamos preparados para tanta gente, señor. ¿Y cómo está vacía? ¿Podría darme más vino? ¡Yo quiero más vino! Nos hemos quedado sin vino. ¿Qué hacemos? Es tu preocupación o la mía, madre. Mi tiempo no ha llegado aún. Los padres de la novia son buenos amigos. ¿Por qué debe arruinarse su felicidad? ¿No puedes hacer algo para ayudarles? Muy bien, madre. Reúne a los sirvientes, por favor. Sí, maestro. Llenen esas jarras con agua. Pero, ¿por qué necesitamos vino, no agua? Haz lo que dice mi hijo. Y cuando lo hagas, saca un poco y llévaselo al invitado de honor para probarlo. ¡Miren! ¡Oh, oh, oh! ¡Es vino! Han vertido agua en esas jarras y sale vino. ¿Pero qué es esto? Es lo que yo llamo un buen vino. Excelente. Muchos hombres sirven el buen vino primero y después, cuando todos están ebrios, sacan las sobras. Pero ustedes saben cómo tratar a sus invitados. Mis amigos, un brindis por el novio. Por el que reservó el mejor vino al primer novio. ¡Por el novio, novio! Cuando se esparció la noticia del primer milagro, empezó la fama de Jesús. Mientras se esparcían las palabras, la multitud aumentaba. ¡Estoy sucio! ¡Retrocedan! Cuidado, maestro. Ese hombre es leproso. Nos advierte para que nos alejemos. ¡No tengas miedo! ¡Maestro, no! ¡No lo toque! ¡Está enfermo! No te preocupes, Jaime. Él sabe lo que hace. Si le es posible, ¿usted puede curarme? Puedo hacerlo. Estás curado. ¿Qué pasa? ¡Jesús curó la lepra! Los poderes curativos de Dios le acompañan. Usted me ha curado. Estoy sano. Gracias. Gracias, maestro. Ve al templo y haz una ofrenda. Y dile a todos lo que pasó aquí. Gracias. Gracias. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Fuió el limproso y Dios me curó! ¡Jesús me curó! ¡Me curó! ¡Jesús me ha curado! Y la historia de cómo curó al leproso hizo el nombre de Jesús más famoso. Poco después, Jesús cruzó el mar de Galilea con sus discípulos. Maestro, debe estar cansado de predicar todo el día. ¿Por qué no descansa? Lo despertaremos cuando lleguemos a la orilla. ¡El viento está fuerte! ¡Haz lo que puedas! ¡Sujételos! ¡Nos vamos a volcar! ¡Cuidado! ¡Sálvanos, señor! ¡Evitarlo! ¡Ayúdanos, maestro! No tienen fe. Deberían tenerla. Aún no confían en mí. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Cuando se supo que Jesús estaba predicando en una casa en Cafarnaúm, la multitud que vino a verlo era enorme. Sí. Cuatro hombres trajeron a un amigo que había estado paralizado durante años, pero la multitud era tanta que tuvieron que bajar a su amigo por el tejado. Jesús vio que este hombre tenía fe. No te preocupes. Tus pecados están perdonados. ¡La femia! ¡Sólo Dios tiene la autoridad para perdonar los pecados! ¡Es verdad! ¡Sólo Dios! Díganme, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados o levántate y camina? Convénzanse de que el Hijo de Dios tiene completa autoridad en la tierra para perdonar pecados. Levántate. ¡Sólo Dios! ¡ idea! ¡Sólo Dios! ¡Sólo Dios! ¡Sólo Dios! Ese hombre había estado paralizado durante años Es un milagro Alabado sea Dios Ahora recoge tu camilla y ve a casa Los milagros de Jesús fortalecían la fe de sus seguidores Pero otros veían a Jesús como una amenaza y le temían Después Jesús fue a ver a Mateo, el recaudador de impuestos El siguiente Oh no Mateo, sígueme ¿Quién? ¿Yo? Maestro, no le pidas a ese traidor recaudador de impuestos que se unen Ese buitre vendería a su madre por dinero Simón Pedro, son los pecadores los que necesitan salvarse, no los correctos ¿Quién necesita más a un doctor, el sano o el enfermo? Sí, maestro, comprendo, pero los de su clase no van con nosotros Cuando te uniste a mí me confesaste que eras un pecador y yo te recibí con los brazos abiertos ¿Qué estás esperando entonces? Ven y únete a nosotros, colector... Mateo Sí Sí, ya voy, espérenme Después vino un hombre llamado Jairus Uno de los líderes del templo Por favor déjenme pasar por favor Maestro soy Jairus Mi hija está enferma Por favor le ruego venga y ponga sus manos sobre ella Así tal vez pueda vivir Muéstrame el camino Tan vieja Tan débil Apenas camino He visto muchos doctores Pero solo me empeoran Si tan solo pudiera acercarme lo suficiente para tocar su manto Tal vez, tal vez esté bien de nuevo Solo un poco más Más cerca ¿Quién me tocó? Maestro, entre tanta gente pregunta quién lo tocó Alguien me tocó Y sentí que el poder me dejó No temas, hija mía Es tu fe la que te ha sanado Ve en paz y queda libre de sufrimiento Por favor, debemos apresurarnos Es tarde, Jairus No llores, Jairus La niña está en un largo sueño Dormida ¿Cómo se atreve a decir eso? No tengas miedo, Jairus Sigue creyendo y tu hija estará bien Yo creo, maestro Oh, no, mi bebé Mi hija ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, mi bebé Pequeña Levántate Mamá ¿Por qué estás llorando? Parece hambrienta Tráele algo de comer Sí Y dile a todos lo que pasó Sí, sí, maestro Poco después, Juan el Bautista fue ejecutado Después de pasar una noche en oración con Dios Jesús reunió a sus discípulos Y entre ellos escogió a doce Ellos fueron Simón Pedro y su hermano Andrés Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedías Felipe y Bartolomeo Tomás Mateo, el recaudador de impuestos Santiago, el hijo de Alfeus Tadeo Simón, el saliote Y Judas Iscariote Quien lo traicionaría más tarde Cuando Jesús llegó cerca de Betsida esperando descansar Encontró a miles de personas esperándolo Caminó entre ellos sanando a los enfermos y contándoles historias Hubo una vez un hombre que tenía dos hijos El hijo más joven le dijo a su padre Dame ahora la parte de la propiedad que es por derecho mía Así que el padre dividió su estado entre sus dos hijos El hijo mayor se quedó en casa y trabajó en los campos El hijo más joven dejó su casa y vivió como príncipe Despilfarró su dinero viviendo extravagancias y apostando Pronto El país cayó en hambruna Y el dinero del hijo menor Se acabó Ahora que estaba sin dinero Sus nuevos amigos desaparecieron En poco tiempo Terminó en las calles ¡Consigue empleo! Un granjero lo contrató para atender a los cerdos Y el hijo más joven llegó al punto de comerse hasta las obras que dejaban los cerdos Los sirvientes de mi padre tienen ropa en sus espaldas Y yo estoy aquí, su hijo, sin dinero y muerto de hambre Si le ruego a mi padre por su perdón Tal vez me dé trabajo como uno de sus sirvientes Hijo mío, regresaste como te he extrañado Padre, he actuado mal ante el cielo y ante ti No merezco que me llames hijo ¡Sirvientes! Traigan vestimentas Sí, señora Coloquen una sortija en su dedo y zapatos en sus pies Y busquen al becerro más gordo Y mátenlo Tendremos un festín y una celebración Por este hijo mío Que había muerto y está vivo de nuevo Que se había perdido y ya se encontró Padre, ¿cómo puedes tratarme así? Por años he trabajado para ti y no me has dado nada Pero a mi hermano que se fue de la casa y gastó su herencia Le has matado un becerro gordo Mi querido hijo Todo lo que tengo es de ustedes Pero necesitamos celebrar nuestra alegría Porque tu hermano que estaba muerto Está vivo Estaba perdido Y ya se encontró Y así es Dios Él perdonará a aquellos que regresan con el corazón puro Maestro Se hace tarde Debemos enviar a la gente a sus casas y a sus aldeas Para que tengan refugio y comida No tienen que irse aún Pero no hay nada para comer aquí Los alimentaremos ¿Pero con qué? Ese joven tiene comida ¿Te molestaría compartir tu comida con los demás? Pero esto es todo lo que tengo Seguro que todos hambrientos están Solo tengo dos pescados Y poco pan Porque me ven Que quieren de mí Ya es muy tarde Y estoy sin comer Es poca comida No puede alcanzar Es mucha gente Para alimentar Es poca comida Para compartir Y todos quieren Comer Yo compartiría Si trajeran más Pero esto es muy poco Pero esto es muy poco Y no lo puedo ofrecer Porque no planearon Para traer Un panecillo Para poder comer Es poca comida No puede alcanzar Es mucha gente Para alimentar Es poca comida Para compartir Y todos quieren Y todos quieren Comer No soy egoísta Amable quiero ser Pero es muy poco Miren No alcanzará Si tuvieran Si tuvieran mucho Seguro se estén Se los daría Sin protestar Es poca comida No puede alcanzar Pero es mucha gente Para alimentar Lo que tengo Es de ustedes Eso es muy generoso Pero maestro Como dijo el muchacho Hay miles de personas aquí Y no hay suficiente comida Bendito sea tu arte Oh Señor nuestro Dios Quien ha traído El fruto A la tierra Es poca comida No puede alcanzar Solo dos peces Un poco de pan Un gran milagro Jesús realizó Mucha comida Nos dio Jesús le dijo A sus discípulos Que abordaran su bote Y cruzaran El mar de Galilea Mientras Él enviaba A la gente A casa Y oraba El viento Nos está cambiando De ruta ¿Qué pasará Con Jesús? ¿Cómo nos encontrará? ¿Qué será eso? No lo distingo ¿Pero qué es eso? ¿Quién es él? Andrés Es un fantasma Te lo aseguro Está bien No tengan miedo Solo soy yo Maestro Si en verdad eres tú Dime cómo es que caminas Sobre el agua Acércate ¿Me escuchaste hermano? Ve Camina sobre el agua Simón Pedro Hazlo No No podré No temas Miren El agua No puedes sostener Camina Puedes hacerlo hermano Creo que Ten fe hermano Ten fe No tengo miedo Maestro No Sálvame 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 Por favor Sálvame Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Tenía miedo Después de todo lo que te he enseñado ¿Cómo puedes ser tan incrédulo? En verdad tú eres el hijo de Dios Maestro Poco después Un mensajero llegó de Betania A traerle a Jesús noticias alarmantes Traigo noticias de sus queridas amigas en Betania Marta y María Su hermano Lázaro está enfermo Le ruegan que vaya pronto a salvarlo Esta enfermedad no terminará en muerte Pero les mostrará la gloria de Dios Y glorificará al hijo de Dios Betania está cerca de Jerusalén Y tus enemigos seguro te detendrán Sí Un viaje a Betania en este momento Será como caminar entre una manada de lobos Todos amamos a Lázaro Pero es muy arriesgado ir a Betania ahora ¿A dónde iremos, maestro? A Betania ¿Betania? Pero maestro, hace solo unos días Dijiste que no debíamos ir a Betania Nuestro Lázaro duerme Lo despertaré Si Lázaro duerme, entonces está bien No Lázaro está muerto Muerto, pero... ¿Qué? No lo entiendo Maestro, si enfermó, ¿por qué esperamos? Así su fe se reforzará cuando lo despierte de la muerte Solo el desastre nos espera en Betania Vamos, así podremos morir juntos Tomás, mi vida es como un día que no terminará Aún Oh, maestro Si hubiera venido antes Mi hermano Lázaro no hubiera muerto Pero aún ahora Dios te lo concederá si se lo pides Tu hermano se levantará de nuevo, Marta Sé que se levantará de nuevo el día de la resurrección Yo soy la resurrección y la vida Aquel que crea en mí vivirá aun cuando haya muerto Y todos los que vivan y crean en mí no morirán ¿Lo crees? Sí Creo que tú eres Cristo Hijo de Dios Que ha venido al mundo para el perdón de los pecados Llegaste muy tarde, maestro Nuestro hermano murió hace cuatro días ¿Dónde está enterrado? Y muchos siguieron a Jesús, a María, a Marta Y a los doce discípulos a la tumba Está enterrado aquí, en la cueva Quiten la piedra Pero, maestro Si tú crees, verás la gloria de Dios Lázaro ¡Levántate! Quítenle las vendas y déjenlo ir Lo vi con mis propios ojos Trajo a Lázaro de regreso a la vida en las mismas sombras de Jerusalén Muchos lo vieron La gente lo sigue con cada milagro exitoso Pronto perderemos el control del pueblo Y después, Roma se rehusará a hacer tratos con nosotros Perderemos todo lo que tenemos por un hombre ¿Ves lo que debemos hacer? ¡Ese hombre debe morir o toda la nación perecerá! Pronto iré a Jerusalén Y seré rechazado por los ancianos El jefe de los sacerdotes y escribanos Me hará asesinar Y después de tres días me levantaré de nuevo Así será Si se quedan conmigo Enfrentarán penurias Así que si me siguen Síganme con todo su corazón O no lo hagan Jesús realizó muchos milagros gloriosos Sanó al enfermo Curo al cojo Regresó al muerto a la vida E incluso caminó sobre el agua Mientras algunos no entendían y temían a Jesús Otros encontraron fe y fuerza En verdad eres el hijo de Dios, maestro A través de estos grandes milagros Jesús reveló su gloria divina Y a través de sus prédicas Enseñó que todos somos hermanos y hermanas Y que debemos amarnos y cuidar uno del otro Y que debemos amarnos y cuidar uno del otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.